Ok, el título de esta plática va a ser el día de inauguración del reinado de Jesucristo, el reino de Cristo, el día público. Fue el día, encontramos en el capítulo 4 de Lucas, versículo 38 a 44. Esa es la inauguración del reino de Cristo, donde se manifiesta públicamente su reino. Cito, luego explicamos. Y saliendo Jesús de la sinagoga, entró en la casa de Simón. Estaba la suegra de Simón con una fuerte calentura, le suplicaron por su alivio. Y él, arimándose a la enferma, mandó a la calentura que la dejase y la dejó libre. Y levantándose entonces de la cama, se puso a servirles. Pueste el sol, todos los que tenían enfermos de varias dolencias, se los traían. Y él los curaba con poner sobre cada uno las manos. De muchos salían los demonios gritando, diciendo, tú eres el Hijo de Dios. Y con amenazas les prohibía decir que sabían que él era el Cristo. Y partiendo luego, y fue de día, se iba a un lugar desierto. Y las gentes le anduvieron buscando, y no pasaron hasta encontrarle. Y hacían por detenerle, no queriendo que se aportase de ellos. Mas él les dijo, es necesario que yo predique también a otras ciudades la Buena Nueva del Reino de Dios. Pues para eso he sido enviado. Y así andaba predicando en las sinagogas de Galilea. Para ubicarnos en cuál es el sentido de este día tan hermoso para el Reino de Dios, tenemos que ver el contexto. Hemos visto hace poco de esta escena que nuestro Señor Jesucristo ha tenido un fracaso humano muy grande. Ha regresado a su pueblo de Nazaret y empezó a predicar en el sinagoga ahí. Y escuchándole, todos le conocían nada más como el Hijo del Carpintero. De repente ya ahora está hablando de que él poseía los siete dones del Espíritu Santo. Entonces ya eso sacó de ellos, especialmente los jóvenes del pueblo, unos elementos fanáticos. Y trataron de perseguirle a Jesús. Le ponían al borde del pueblo para tirarle del monte. Cualquier hombre normal, ese fracaso pues terminaría toda su carrera. Ya no tendría ganas de seguir. La respuesta normal de un hombre es dejarlo, o demandarlos, o venganza, o estar asustado. Imagínense que esos mismos jóvenes, personas de su barrio, como niño, como su papá, de José y él, subiendo y construyendo techos para esas gentes, esas personas. De repente ya le quieren matar a todos los conocidos de su pueblo, de su barrio. Pero dice el Evangelio que pasó pacíficamente en medio de ellos a la libertad. Como ese porte de su rostro sereno, lleno de autoridad, seguro, viril. Debemos pensar en ese Cristo. Dejarle que nos explique cómo es la fuerza de Cristo. Porque normalmente cuando un grupo de jóvenes de esa edad, tienen celos y ganas, y especialmente son del Medio Oriente, tienen ganas de nada más destruir, no hay caridad, no, matar en ese tipo de enojos celosos. Pero sin embargo, le vieron en el porte de Jesús, su comportamiento majestuoso, algo de profundidad en su alma. Les impedía hacerle daño. Nada más ellos se callaron, y Jesús caminó en medio de ellos a la libertad, sin tocarlo. Algo nos explica la fuerza de Jesucristo. Tiene algo que enseñarnos, algo que bendecirnos. Y también, en nuestro Evangelio de hoy, comienza el día saliendo a visitar el Senegoga. Entonces, comienzó la manifestación del reino con acudir a la misa, por decirlo así, ¿no? De adorar a Dios. Él metió, se metió. Era el día del sábado, el día dedicado al Señor. Entonces, se fue al Senegoga. Y justo, el primer acto, el primer acto del día de inauguración del reino, es para quitar el demonio de un hombre que está al lado, sentado, al Senegoga. Y ya empezó a ver a Jesús, empezaba a gritar, hijo de Dios, no nos hace daño. Tú eres el hijo de Dios, déjanos, déjanos. Y Jesús le dijo callar. Y todo el mundo mirando el asunto, y él empezaba a reventar, gritar. Y empezaba a perder el control de sí mismo, gritando y todo. La gente, ya un grupo, se amararon ahí. Y Jesús le dijo callar. Le mandó fuera. Y le curó, le quitó el demonio. Y eso dejó una impresión grande al pueblo de Capernaum, en el pueblito donde se manifestó el reino de Dios en aquel día. Todo el mundo mirando, preguntando, ¿cómo es posible? ¿Quién es? ¿Quién es que está haciendo esto? Jamás lo han visto antes. Esos fueron los primeros actos de los milagros de Jesús hasta ahora. Él nada más tiene cuatro apóstoles siguiéndole ahora. Lo vemos en el libro de Juan. Juan, montando un poco los seguidores. Simón, Pedro, su hermano Andrés, Juan y Santiago y Nataniel. Son cinco de los seguidores. Los demás no están siguiéndole todavía. Entonces, ya tienen unos hechos. Han estado en Judía. Luego han ido al norte y tuvieron el milagro de las bodas de Canaj. Y ya están como en el inicio del momento de su vida pública en Capernaum. Entonces, nada más tiene cinco apóstoles siguiéndoles. Y Cristo saliendo de la cenagoga, imagínense ustedes, Capernaum es como una milla a largo, una milla de dentro y luego hay unos montes que van subiendo. Y está para el frente, está el mar, la parte norte del mar de Galileo. Entonces, cuando él salió de la cenagoga, empezó a caminar hacia su izquierdo. Empezó a caminar hacia la casa de los familiares de Simón Pedro, a la suegra de Simón Pedro. Y entraron en la casa y cuando estaban caminando, Jesús caminando, y esos cinco apóstoles un poco detrás de él, y estaban hablando, ¿qué está pasando? ¿Cuáles son esos poderes que tiene? Ya está empezando a ver, acaban de ver Cananá, Cananá. Ahora está viendo ahora en Capernaum. Él está, pues, no solamente con el shock, no solamente con la sorpresa de que está haciendo algo diferente, milagros así, pero también con la fe. Ellos tenían un poco de fe, porque la mayoría de ellos salieron del lado de Juan el Bautista. Juan el Bautista le estaba preparando de que es el corredor de Dios que quitará el pecado, los pecados del mundo. Entonces, ya está empezando a saber algo más de él que los demás alrededor en Canafernaum aquel día. Ellos saben un poquito más de ellos. Pero, sin embargo, todavía la impresión se fue muy honda dentro de ellos. Y entraron en la casa de la suegra de Simón Pedro. Y Jesús, como cualquier domingo nuestro, ¿no?, se puso a sentar y esperar una comida, ¿no?, descanso. Mostrándonos cómo es la entrada del reino dentro del mundo. Cómo hay que vivir el domingo, cómo hay que vivir, con qué tipo de espíritu será. O sea, entonces está en reposo y al estar ahí, están esperando la comida. De repente están susurrando ahí detrás, hablando de un problema que hubo. Y están diciendo, bueno, tenemos que, miren, como acabo de echar un demonio ahí en esa neboga, a lo mejor puede hacer algo con la suegra, porque la suegra se encontró en la cama, bien enferma, con una calentura. Entonces le acercaron a Jesús, le explicaron el asunto, y con mucho interés. Eso es lo que debemos escribir, en notar, para meditar. El punto es que Cristo se interesó en las maldades de lo que está viendo pasando dentro del ser de las personas. O sea, físico o espirituales. Entonces, su reino le tiene que hacer que se interese en las cosas de los hombres. Las necesidades más profundas de los hombres. Y por eso se levanta Cristo con ganas para poder ayudar a la suegra. Entonces, Él va detrás de la otra, cuarto de la casa, va a fondo a un cuarto oscuro. Y de repente, más o menos se puede ver una figura que está acostada ahí sobre una camilla, una camita. Entonces Jesús y los apóstoles ponen un poco de luz para ver que está enferma. Está con una calentura muy fuerte. Entonces Jesús ve a su rostro, medio rojo, quemándose con fiebre. Entonces ella está como, pero todo el cuerpo curvado, este, y bien cubierto. Su cuerpo con mantas, sus ojos, un poco de, tiene expresión de dolor y agonía. Y Jesús se acercó más y agarró la mano de la mujer y no dice nada. Nada más ve en sus ojos como una expresión de cariño y de atención a la señora. Y mientras que tenía esa mirada fijada en ella, empezó a jalar su brazo de ella y a jalar el brazo, toda ella se paró en la cama. Y en ese mismo instante, dice el Evangelio que él mandó fuera la calentura como fuera una persona y le obedeció. Se salió la enfermedad de la señora como fuera una cosa viva, saliendo, obedeciéndole. Y inmediatamente se puso en salud. Ya le pasó la enfermedad, se sentía mejor, se levantó. El Evangelio no dice que la señora dijo nada, no habla de gritos, de alegría, nada. Nada más dice el Evangelio que ella se puso a servir a Jesús, dándole a comer, dándole a cenar. Esa fue la gratitud máxima, es ponerse en obras, sirviéndole a Jesús. Es la manera de agradecerle esa novedad que trae a la tierra en ese primer día de la manifestación del reino en público. Y eso es el día para eso, para manifestar a todos que el reino de Dios ha llegado. Dios quiere salvar todo. Como dice San Pablo, el último enemigo va a ser a conquistar, es la misma muerte. Entonces Jesús ya pone en moción la dinámica de un reino del cielo en la tierra. Entonces ya poco a poco ese reino se va conquistando, ese reino se va impresionando, dejando huella a corazón a corazón, a familia a familia, nación a nación. Así es, qué alegría debería como surgir en el corazón. Agradecerle a Dios que nos ha tratado con gran misericordia para con nosotros. Pero acuérdense que es el sábado todavía. No pueden caminar más que 300 pasos, no sé qué. Entonces, por eso cada pueblito tenía su cenaboga, porque no podían caminar más que cualquier otra distancia, ¿no? Para ir a otro lado. Entonces cada pueblito tenía su propia cenaboga para pasar poco, adorar y regresar a casa. Entonces ya, pero el chismorreo se fue por todo el pueblo, ¿no? Ventana por ventana. A ver, él está curando gente, como hizo el demonio esa mañana, pero no podían salir de la casa. Nada más por ventana a ventana. Dando la noticia de que hay algo grande aquí. Y todo el mundo bien interesado, bien, este, como alegre, ¿no? Como una alegría desbordante de sus almas. ¿Cómo es posible? Y todo el pueblo tenía muchos enfermos. Tiene mucha gente, gente coja, gente que le falta salud, ancianitos, cáncer, lo que sería. No sé si era cáncer, pero otros tipos de enfermedades de todo tipo. Ceguera, este, todo. Mudos. Y también muchos poseídos también. Hubo muchos, muchos de índole físico o moral, espiritual. Hubo muchas enfermedades de todo tipo en el pueblo. Entonces, todo el mundo estaba hablando, como no tenían teléfonos para avisarse mutuamente, nada más. Por ventana, por ventana. Gritando la noticia. Y ya llegó el momento. Le tocaron el timbre, ¿no? El timbre se tocó. Y quiere decir que ya pueden viajar como quieran. Ya terminó el sábado en la tarde. Entonces, ya empezaba todo el mundo saliendo de sus casas. Y todo el mundo llegaron a la casa de la suegra de Simón Pedro. Imagínense ustedes con ese afán de, a ver, si yo también puedo recibir alguna bendición, alguna curación como esto, ¿no? Todo el mundo, y dijo el evangelio que le ponían en línea las camillas de las personas enfermas, mudos, cojos, todo tipo de personas, por toda la calle. Toda la calle estaba. Y hubo como un ambiente de reverencia. Todo el mundo no quería hacer mucho ruido. Entonces, estaban todos susurrando entre sí. Y hubo un silencio sepulcral, ¿no? Como algo, ellos querían recibir algo de especial. Y no querían estorbar. Nada más estaban esperando pacientemente. Y salió de la casa Jesús. Imagínense, cuando abrió la puerta y apareció Jesús. Es el momento donde el mundo recibe el reino. El poder de la iglesia. El poder de la intervención de Dios. Dios hecho carne. Dios hecho visible para nosotros. Dios entre nosotros. Emmanuel fue un momento estupendo. Los cinco apóstoles mirando esto. Le dejaron muy impresionados viendo lo que estaba viendo. Entonces, en ese momento, Jesús se acercó a cada camilla. Acostado sobre el piso de la calle. Y dice el Evangelio que prestó atención a cada persona. Y puso las manos sobre cada persona. Mirando los ojos. No diciendo mucho. Nada más mirándole con amor. Con cariño. Como fuera como viendo algo en la eternidad. Con cada persona. Mirándolos. Y con ese toque del Mesías. Le están haciendo algo. Volviendo salud a ellos. O sea, como fuera como una experiencia de preparar el futuro mundo. ¿Verdad? Después del juicio final. Cuando los cuerpos se reúnen con las almas. Ya para la vida eterna. La perfección del cuerpo. Como fue un símbolo de esto. O sea, no estaba haciendo ya una resurrección dentro de los muertos. Sino le estaba haciendo como esa comunicación simbólica. Curándolos ahora para darles la señal de que hay más por venir. Hay más que Dios puede hacer. Incluso para nosotros que estamos luchando en esta batalla. Podemos decir, bueno, también tengo esperanza para poner al lado mis vicios. O mis tendencias de orgullo, soberbias, la flojera, lo que sea. Que hay mucha esperanza porque Cristo si puede hacer unas curaciones de esas personas. Y echar demonios. También puede hacer algo conmigo. También puede realmente tocar mi propia vida. Mientras que yo tenga la humildad. Que la acercara. Que lo creyera. Que lo acepte con él. Los sufrimientos. Entonces, para ser curado. Hay que primero ser enfermo. Es la condición de recibir las manos sobre ellos. Ir por un camino de enfermedad primero. De cruz de todo. Entonces, así era. Hubo un momento muy hermoso. De mucha paz. Cristo hablando con dulzura. La experiencia es de la gente agradeciéndole que acaba de curarlo. De sus penas. Gente que no veía nunca en su vida. Ya de repente viendo esa alegría que le llega. Y camilla, camilla, camilla. Cada persona. Curándoles. Y en vez en cuando dice el Evangelio. Que también un poseído hay en la camilla. Y ese fue el único momento fuerte que Cristo grita. Para echarle fuera. Con la autoridad. Y diciéndole fuera de él. Ese fue el único momento. Donde manifestó. Por decirlo así. Algo de impaciencia. O sea, de algo de... El resto era dulzura. Le dio gusto a estar con la gente. Poniendo las manos sobre ellos. Volviendo a la salud. Era un momento grande. De consuelo para ese pueblo. Ese pueblo de Cafarnaum. Y podemos ver ya después. Como corre la noticia. Hasta Jerusalén. Hasta los fariseos de todo el país de Israel. Ya pronto esa noticia llega hasta allá. Pero es más. Es más que un doctor. Es un amigo nuevo. Que espera. Reconocimiento mutuo. Que ellos le reconocen. Gente en cadenas. Ya echados fuera. Y se podrían escuchar. En algunas camillas. Tú eres el hijo de Dios. Y entonces. Cállate. Porque no quiere que esa noticia. Que se acabe. Salga todavía. Quitando los demonios de ahí. Ahora bien. El punto clave. Que se puede escribir. Anotar. Es tomado de Mateo. En el evangelio de Mateo. Es como un pasaje paralelo con Lucas. Que acabamos de citar. Mateo añade un detalle. Para nuestra reflexión. Y nuestra meditación. Dice. Él tomó sobre sí. Nuestras enfermedades. Y él. Tomó por encima de él. Nuestras. Diseases. So our weaknesses and diseases. ¿No? Nuestras enfermedades. Y nuestras debilidades. Esas dos cosas. Es una frase tremenda. ¿No? Porque nosotros pensamos. En los milagros de Jesús. Como algo. Que se debe. ¿No? O. O. Algo barato. ¿No? Que lo hace. Y no. No. No pasa nada. ¿No? Lo hace. Y. Y. Listos. ¿No? Pero. Según esto. La manifestación. Del reino de Dios. En el mundo. Quiere decir. Que Jesús. Iba. Va a ser como destruido. Él está tomando todas las enfermedades sobre él. Le afecta a él. Cada enfermedad. Cada maldad que las personas están experimentando. Ese es el punto que quiero reflexionar. Porque merece mucho, mucho. Reflexionar. Reflexionar de. De cómo es. Cuando lo pedimos a Jesús. Favores. O. Que nos bendice Dios. A través de Cristo. Todo tiene un pago. A la persona de Cristo. O a su iglesia. ¿No? Y. Y todo. Ya sabemos que va a ser. Totalmente pagado en la cruz. En la cruz. Dios. En. Hecho carne. Va. A ser como una especie de. De canal. Para bendecirnos. Para llevarnos las curaciones. Y todo. Lo importante es que no vemos. Los milagros de Cristo. Acostumbramos a escuchar los milagros. Como fuera algo de una máquina. Yo pongo veinticinco centavos ahí. Saco mi chicle. Eso es lo que podemos pensar. Pero cada curación. Cada cosa que le hace a la gente entender mejor. Cada echado de demonio. Como les. Echa por encima de. Eso es lo que quiero. Manifestar con eso. Es importante que. Que lo meditamos mucho. Por ejemplo. Hay mucha gente. Hoy en día. Que por ejemplo. La unción de los enfermos. No hay que rezar. Hay que hacerlo. Si hacemos la unción de enfermos. Tiene que tener una curación total. Quiero. Lo exijo. Que lo exijo con Dios. O siempre estoy ahí. Rezando. Cura a esa persona. Cura a esa persona. Siempre estoy. Exigiendo a la de Dios. Que cura a esa persona. Otra persona. Pero lo que no sabemos. Es que. Si realmente. Habrá una curación. Habrá un pago. Por pagar. Alguien tiene que sufrirlo. Entonces. Los mismos enfermos. Deberían saber. Que tengo que compartir. Con Jesucristo. Bueno. Si es la voluntad de Dios. Que yo sea. Curado. Y sanado. Bendito sea Dios. Vamos a pasar por la curación. ¿No? ¿No? Pero tengo que estar. Sabio. De que. Habrá un pago. Que. Que dar. Habrá que. Pagar. Con la propia. Con la propia sudor. Sangre. Y lágrimas. Alguien que tiene que sufrirlo. En el cuerpo místico de Cristo. Primeramente. Nuestro Señor Jesús. Y. Luego. Las almas. Consagradas. O las almas. Que Dios. Lo va a pedir. Sacrificios. Especiales. ¿No? Entonces. Cuidar lo que pedimos. O cosas. Eh. Como yo soy tan. Perezoso. No puedo aguantar. Mis sufrimientos. Pero pido un milagro. ¿No? Y si no tengo el milagro. Ya pierdo la fe. ¿No? Eh. Y. Y no. No debemos tener más. Generosidad. Eh. Hubo. Una historia. Que nos cuenta. San Afonso Lagori. Él. Él. Dice que hubo un cliente. De un santo Tomás. De Cantuberry. Y. Él. Una persona. Llegó. Ese cliente. Del santo. Llegó a la tumba. De santo Tomás. De Cantuberry. Pidiendo por una sanación. Una curación. De su condición seria. Que tenía. De. Enfermedad. Y su oración. Fue. Escuchada. Y. Otorgada. Y. Tenía una curación. Gracias a la. Interesación. De santo Tomás. De Cantuberry. Entonces. Pero. Al regresar a su casa. Ya. Alegre de su. De ser curado. Empezaba a preguntarse. Eh. Pero. Si yo tuviera esa enfermedad. A ver si esa enfermedad. Sería. Últil. Para mi salvación eterna. Estaban preguntándose. Y si fuera. Últil. Para mi salvación eterna. Pues. Ya pido a Dios. Que me. Que me. Regresa. La enfermedad. Si es mejor. Que yo sufre. Para mejorar mi enfermedad. En cuanto hizo esa oración. Volvió. La enfermedad. Entonces. Porque era. Si. Lo que Dios quería. Dice. Que si es mejor. Para tu eternidad. Que regresara. Ser enfermo. No. No. Son cosas. Que no entendemos. No. Pero. Con las cosas de Dios. Si se podría. Entender. Otros. San Alfonso. Dice. Hay otro. Cuenta. De un surio. Que dice. Hablando. Sobre un ciego. Un hombre ciego. Recibió. Su vista. De un san. Badasto. Se llama. Un obispo. Santo. Y. Cuando. Recuperó. La vista. Él también. Diciendo. Si mi ceguera. Me ayudara. A mi. alma inmortal. Pues que. Regrese. Mi ceguera. Y así fue. Regresó. Ya no podía ver más. De nuevo. Después de haberse curado. No. Entonces. Entonces. Así las cosas. Si Dios no nos da lo que nos pega la gana. Si tenemos que esperar mucho en hacer nuestra oración. Tenemos que esperar la respuesta. No inmediata. No inmediata. Si no. Quizás. Tardado. O. Le da. Una respuesta más espiritual. De lo que estabas esperando. Quizás. Si. Si. A lo mejor. Si pides una cosa material. Y como que no le está dando. O parece que no está escuchando. Muchas veces es por una cuestión de esto. ¿No? De que Dios. Sepamos. Que cuando Dios responde a una. O responde. Y da. Su bendición. Siempre es a un precio alto. Es un precio. Que normalmente llega al corazón de Jesús. Él es el mediador. Él es la víctima divina. Entonces. Alguien tiene que sufrir. Entonces. El milagro. De la llegada del reino de Dios. Dentro de mí. Y como hoy es el día. Como estoy hablando. De la manifestación pública del reino de Dios. Es importante que sepamos la lógica. De cómo funciona ese reino. De que nosotros también. Tenemos que ser como. Como Jesucristo. Tener que sufrir con Cristo. Vivir por Él. Esperar muchos sufrimientos. Muchas cosas que. Hay desagrables. Que nos pueden caer. Ofrecer nuestras enfermedades. Quizás. En vez de buscar. Una salida. Fácil de ellos. Las curaciones. Nada más eran. Como un señal. Como dice San Agustín. Señal de las cosas. Venideros. Lo que van a venir. Si ustedes han fijado. El milagro. De la Samaritana. Que hemos meditado. La vez pasada. En plática anterior. Ustedes se fijen. En esta historia. No hay. Ni un solo. Milagro físico. Era totalmente. Espiritual. ¿No? Tocando el corazón. Hasta el final. Hubo. Un resultado. Como fuera. Un milagro físico. Una. O sea. Acogida de la fe. O acogida de la persona de Cristo. Entonces. Así es el sentido. De. 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 Gracias.